pues ahora el millonario carlos slim se madrugó a todos los medios de comunicación de latinoamérica entre ellos la poderosa televisa y tv azteca carlos slim con su empresa américa móvil transmitirá los juegos olímpicos desde el 2014 al 2016 incluyendo los de río de janeiro como ya lo había hecho con los juegos panamericanos de guadalajara que había obtenido la exclusividad bueno pues ahora ya tiene la exclusividad para latinoamérica en su mayoría de los juegos olímpicos de brasil ahora es carga le va a tener que pagar a él para poder transmitir estos juegos olímpicos una muestra más de poder de carlos slim el millonario más grande del mundo y dándole bofetada con guante blanco a azcárraga y salinas